bueno mi gente espero que estén bien está aquí tú sabes dando una pescadita a ver si pesco algo aquí con mi papá y mi hermano y estamos aquí tú sabes para que ustedes vean un poquito la vista de donde yo vivo acá en filadelfia ahí están todas esas casas que están para allá es en new jersey voy a ir en new jersey si cruzan el puente para acá donde el otro vino ese puente ya esté con el bridge si cruzan para acá hasta acá ya tú sabes cada uno de ellos y o filadelfia pero estoy aquí hoy para que ustedes vean un poquito donde vamos a pescar algún día un día maravilloso un día bueno para eso para pesca y así que uno viene a pescar a distraerse la mente tengo buenas noticias tengo mi gallinita me sacó cinco pollitos de fantasía pava pronto lo voy a tirar un videito para que los vean entonces de ahí para antes empecé a castar una gallinita que traje nueva también que también se la voy a demostrar pronto pero ahí ustedes ven pueden disfrutar un poquito de la agua esto mayormente es como un estilo black que estoy haciendo para que ustedes vean donde yo me paso para extraerme la mente y todas las cosas que yo hago mi gente pero que estamos aquí siempre estamos aquí siempre y le quiero mandar saluditos a todos le quiero mandar saluditos a todos saluditos a todos espero que estén pasando un día maravilloso yo sé que yo lo estoy pasando súper bien y también aquí yo me vengo a hacer ejercicio también cuando yo estoy haciendo mi ejercicio al día me cojo para aquí y empiezo a caminar hasta que me canse hasta que me canse como se dice es bueno casi no hay gente que eso es lo bueno está como solitario y a mí me gusta estar solo tú sabes un poquito así me gusta estar solito pero uno viene aquí la gente vienen a gozar despejarse la mente a pescar a pescar a la bicicleta a la bicicleta a la bicicleta y lo pueden hacer todo aquí mi gente vamos a ver si puedo ver esos gansos que están aquí vamos a ver si puedo ver esos gansos que están aquí vamos a enseñarles los gansos chequea chequea si lo pueden ver mi gente vamos a acercarles un poquito míralo ahí mi gente ahí están los gansos caminando no sé para dónde van pero están ahí ahí los ven mi gente los gansitos que siempre parece algo pero ya me lo voy a dejar tranquilito y vámonos para acá bueno mi gente pues esto es un videito que quería hacer hoy para que ustedes vean lo que estoy haciendo y decirles que pronto les tendré videos de mi gallinita nueva y lo voy a enseñar les voy a mostrar lo que son los los pollitos hijos del pavita fantasía para que ustedes vean los colores y vean todas las cositas como se ven son bien pequeños me salieron como tres de ellos bien cortitos y los otros son medianos pero son bien pequeñitos bien cortitos y primera son de primera van a ser unos colores chulos aquí la gente se viene a pescar y yo vengo a pescar y a caminar ese ejercicio por todo esto por aquí algo diferente tú sabes para el canal porque yo siempre tiro videitos de mis gallitos y cosas así pero hoy quería hablar con ustedes directamente mandarle saludos y para que ustedes vean lo que estoy haciendo aquí pero es una chulería mi gente esto aquí está bien bonito y ahora que está calentando la temperatura pues ya está en la época de uno tirar sus videitos y todas esas cositas este es mi primer vlog voy a seguir haciendo de estos siempre para siempre tirar videitos diferentes en el canal así en el canal y le quiero enviar saludos a todos saluditos a todos saluditos a todos pues mi gente esto es todo espero que la pasen bien que estés feliz contento por favor los que no están suscritos suscríbase en denle like comenten que estamos aquí a la orden ya tú sabes estamos a la orden aquí mi gente se me cuidan a todos se me cuidan y pronto tendré videitos de mi nueva gallinita y de mi nuevo pollito gracias a todos papá papá papá